... Bueno, la próxima charla, quedan dos, no las perdáis. La próxima charla vamos a hablar sobre un fenómeno social que se formó de forma espontánea... ...que fue ese famoso 15M, nos acordamos, ¿no? Como todos los movimientos auténticos, salió de abajo hacia arriba. La charla estaba prevista compartir con, ahora lo presento, con la persona... ...siempre, evidentemente, hay personas detrás, ¿no? Entonces, dentro de ese 15M que no tenía una cabeza muy visible... ...pues había personas que estuvieron apretando fuerte en el tema... ...y lo siguen haciendo hasta ahora, porque ese 15M quizá no haya muerto... ...quizá se haya transformado, y de esto nos hablarán. Y, de hecho, bueno, creo que la transformación, yo, bajo mi punto de vista, es positiva... ...que estamos hablando de Podemos, etcétera, lo que está saliendo... ...y, pero bien, nos lo va a explicar una de las personas que están ahí detrás... ...estuvieron en su momento, y ahora en estos momentos están llevando ese grupo... ...por Facebook, los que tengáis Facebook, el grupo 15M Mundial... ...y hablamos de más de un millón de personas que tienen ese grupo... ...yo que yo sepa es el grupo más grande que hay en España dentro de lo que es Internet... ...no sé si quizá de otros países también. ¿Hay algún acople ahí? Sí. Bien, entonces, estaba previsto que viniera José Martínez... ...José Martínez, ¿no? José Martínez Díaz, que lo habréis visto quizá por Internet algunos... ...que es un ex sargento de la Guardia Urbana... ...y que fue el que empezó él mismo a denunciar el asunto de que... ...señores, el número de placa, ¿por qué no llevan ustedes el número de placa? Sí es ley. O sea, ustedes están aquí para proteger a la ley... ...la ley, como él dice, ustedes están aquí para proteger a las manifestaciones... ...para proteger a la... ...no para atacarlos, no para provocarlos, ¿no? Y, bueno, pues él con esta denuncia y, lamentablemente, él tuvo una operación... ...ha hecho lo posible por venir, lo han operado, está bien, está bien, ningún problema... ...pero no estaba como para venir y dar la charla, ¿no? Entonces, bueno, pues esa charla que estaba prevista entre dos personas... ...bueno, pues la vamos a dar a, bueno, a la persona que está ahora mismo llevando el máximo peso del 15M... ...de forma anónima, entre bastidores quizá, yo creo que es de las primeras veces que está dando un poco la cara... ...se ha puesto el traje para decir que no somos perros flautas, ¿eh? Me parece muy buena idea, me parece muy buena idea y os quiero presentar a Juan Carlos Rey. Muchas gracias. Quiero agradecer a Miguel Celadex, no sé si hay acoplamiento, vale. ¿Ahora? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Está acoplado, está acoplado. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? ¿Uno, dos, uno, dos? ¿Uno, dos, tres? ¿Se escucha bien? ¿Me escucháis todos? ¿Más o menos me escucháis bien? Vale. Quiero agradecer a Miguel Celadex y a su equipo por la invitación... ...y sobre todo recordando a toda esa gente del 15, bueno, del movimiento 15M que no está aquí... ...y es un trabajo de mucha gente, tanto fuera como dentro de España. El discurso que voy a dar es un poquito largo y como hay muchos datos y muchas cifras lo voy a tener que leer, lo siento, pero es así, porque son muchas cifras. Están contrastadas en nuestra página actuales 15mundial.com y como ha dicho Miguel, tenemos un grupo de más de un millón de personas, concretamente un millón 150 mil personas, que es el grupo actualmente más grande de todo el mundo en movimientos sociales. O sea, es impresionante. Es en el Facebook 15mundial. Estáis todos invitados, podéis escribir, o sea, podéis escribir lo que queráis porque es un grupo libre. Entonces, el discurso que voy a dar van a ser en dos etapas, como el sargento José Martínez Díaz, que es ex sargento de policía de la policía local de aquí de Cataluña. No puede venir porque tiene una pequeña operación. Su parte la voy a dar yo. La primera parte vamos a hablar del 15M nacional, o sea, de España, y después vamos a hablar de lo que el movimiento 15M ha conseguido salir fuera de las fronteras de España. Y el segundo paso va a hablar, vamos a hablar de la policía antidisturbios y, bueno, de todo lo que está pasando. Entonces, una vez la presentación, vamos a empezar. El 15M ha sido un antes y un después en la historia de España. El nombre oficial es Democracia Real Ya. Defendemos solidariamente, sin violencia, vuestros derechos, como son la sanidad, que son vuestra salud, la educación, una vivienda digna, trabajo, pensión, justicia, como proteger el derecho de los animales y el medio ambiente. Somos el 99%, esta es una foto hecha en Norteamérica, es muy bonita, en contra de políticos y banqueros los cuales han llevado la ruina a este país. Y, además, se están lucrando con la corrupción e impunidad, hundiendo todo lo que tenemos, lo que es la sanidad, la educación, la justicia, donde quieren que sus errores lo paguen los ciudadanos, con recortes e impuestos. Actualmente, tenemos 500 desahucios con 10 suicidios diarios, con más de 40.000 familias desahuciadas de sus casas, silenciado por todos los medios de comunicación. Hay una deuda pública de 1,7 billones de euros por la crisis, corrupción e incompetencia de los gobiernos. No solamente el español, sino también pasa en otros gobiernos. Nuestros hijos nacen endeudados con 21.400 euros a los bancos. En una prueba psicológica, Martin Sheriman descubrió, en los años 70, por qué la gente acepta con pasividad perderlo todo y no defender lo que tiene. Otras personas, anteriores a mí, han hablado del miedo, han hablado de la gente que somos ovejas. Este señor, en un vídeo que lo puse yo en internet, ha tenido 75.000 visitas y ahí se explica por qué toda esta gente, tanto española como extranjera, no lucha por los derechos más básicos. Y es por esto, por este test. A mí no me duele la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. En España no falta dinero, sobran ladrones, y de esos hay muchos. El 15 de mayo del 2011, el pueblo español salió indignado a las calles. Como aquí se ve en esta foto, en protestas por toda España. Esta fue la primera. Motivadas por las manifestaciones de Egipto e Islandia. Después llegaron las acampadas y vinieron las asambleas dentro de las plazas, donde ahora se inició, en esas plazas, se inició la democracia desde el pueblo. Donde ahora Podemos y otros partidos son la continuación del 15M. El 15 de octubre, como se ve en esta foto, salimos en manifestación por todo el mundo. Esta foto es impresionante. Organizamos una manifestación mundial saliendo a las calles 90 países, con 1.051 manifestaciones, y en España salimos 2 millones de ciudadanos, 2. Aquí está la foto de Europa, donde se ve todo lo que ha salido, cada punto rojo es cada manifestación. Ningún político en la vida ha conseguido unir a casi todo el mundo, pero sí lo ha conseguido el pueblo. Solo no hacemos nada, pero unidos lo hacemos todo. En septiembre del 2014 apoyamos otra manifestación mundial, esto hace muy poco, contra el cambio climático forzado, saliendo 100 países. El 15M ha sido apartidista y antisindicatos, sin jefes, solo portavoces. Para ser Ocupi Wall Street, se manifestaron mil norteamericanos en Nueva York, en principios organizados por la revista Adbusters, apoyados después por Anonymous, que le debemos mucho a Anonymous, han ayudado muchísimo a 15M. Invitamos, yo y otro norteamericano, a Michael Moore, un gran reportero y documentalista, a bajar y apoyar al movimiento en la calle, donde fue una persona clave por su apoyo continuo, donde se convocaron más protestas fuera y dentro de Estados Unidos. El 1 de octubre del 2011, 700 personas fueron arrestadas de Ocupi Wall Street, al cortar el puente de Brooklyn, donde un efecto solidario y de llamada movilizó más manifestaciones en Los Ángeles, Nuevo México, Chicago, Boston y Seattle. Os doy un ejemplo del poder que tiene el pueblo. 84.000 norteamericanos, indignados con los bancos, cerraron sus cuentas bancarias en pocos días, contra los dos bancos más grandes de Estados Unidos, que son el Banco de América y el Citibank. Imaginaros el poder que tenemos. Un banco lo podemos... La venta de cemento ha caído un 83%, donde la construcción es la base de la economía española. Por lo tanto, con este dato, que se os estoy dando que es, que se ha dado en los periódicos y lo hemos publicado nosotros, este dato te está diciendo que España no está creando empleo, sino lo está destruyendo. Porque si el cemento, que es la base de todo, no construimos más viviendas, significa que no hay más trabajo. Y ese es el dato clave. Porque todas las estadísticas que se están diciendo por los medios, son falsas. Fijaros en estos datos básicos. El cemento y cosas parecidas. La corrupción en España. Aquí hay tela, ¿eh? Aquí hay tela. Y tanto. Aquí está todo metido. Los clubes de fútbol deben Hacienda 752 millones. Y el gobierno lo está permitiendo. 3.000 multimillonarios españoles tienen cuentas en Suiza. ¡Vala! Tremendo, ¿no? Como Luis Bárcenas, que ocultó 47 millones. La familia Puyol, de aquí cerquita, controla en Andorra 500 millones de euros. Vaya. Son cuatro duros. Díaz Ferrán, presidente de los empresarios, sin dinero para pagar sus deudas, pero con 150.000 euros y un kilo de oro en su casa. José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Orense, del PP, a dedo, colocó a 104 amistades en cargos públicos cuando hay 80.000 políticos en España. Hacer la multiplicación y os dará un número exageradísimo. Hemos acabado con la primera parte del 15M y ahora vamos a hablar de esa parte que no ha podido estar, del sargento de policía, y vamos a hablar de la policía. Y aquí tenemos bastante tela. Aquí está la foto, que se demuestra toda la violencia policial. Está toda más o menos la española, porque cada país pasa lo mismo, o sea, es el mismo problema. Hay personas mayores, niños, mujeres, a esta la han sacado con una pelota de goma el ojo, a esta mujer mayor la han abierto la cabeza, a esta mayor también, hay profesores que también la han abierto la cabeza. Y bueno, todos miramos las fotos, como esta foto que se publicó por todos los medios, y viendo esta foto que está aquí cerca de Cataluña, los catalanes volvieron a votar al CIU, cuando esto, esta foto, es por causa del CIU, porque permitió que los antidisturbios golpearan a niños menores. Han golpeado a menores de 14 años, una niña de 14 años, y este también es un menor de edad. La policía, que pagamos todos con nuestros impuestos, tiene una unidad de control de manifestaciones llamada UIP, Unidad de Intervención Policial, donde su función es proteger los derechos o bienes físicos de las personas. Pero el gobierno lo utiliza para otros fines, boicotear las manifestaciones multando, golpeando, gaseando a hombres, mujeres y niños. Esta es la otra foto, si la puedes poner, por favor. Esta es la foto de la niña de 14 años. Aquí tiene las grapas del policía que le pegó en la cabeza. Una niña de 14 años. Por esto, salimos a la calle y yo me enfrenté a los Mossos por culpa de esta foto. O sea, yo en la cara se los dije a los antidisturbios lo que eran. Aquí está. Los políticos no quieren gente en las calles porque demuestra su incompetencia y caída de votos, utilizando el miedo para controlar esas protestas. Infiltran policías de civil, como aquí se ve, esos policías es una manifestación que ya muchos la habrán visto. Estos son policías infiltrados, aquí se tapan con una bufanda para que no se le identifique. Ahora legalmente están protegidos, nosotros entendemos esa legalidad, pero la ponemos para que llegue la gente. No estamos invadiendo la intimidad de nadie. Simplemente son hechos que ya se han dado y están aquí. Y estos mismos policías están al lado de la furgoneta de antidisturbios, de los Mossos, ahí al lado, flecha, flecha, flecha. Esta foto es indiscutible. tapándose la cara para no poder ser identificados como en este caso. Y este, y el allá. ¿Puedes cambiar la foto, por favor? Aquí está. Aquí está un caso, esto ha sido, ya no ha sido en Cataluña, ¿vale? Aquí está la pistola donde, si se ve un poquito, aquí tiene la riñonera de la pistola y, bueno, está enmascarado, como estamos diciendo, y está tirando, pues bueno, pues a un cristal, está tirando aquí una, bueno, la alcantarilla, ¿no? ¿Sí? ¿Dos minutos? ¿Dos? Ah, vale, ok, deprisa. Infiltran a policías de civil ocultando siempre su identidad, tapándose la cara para no poder ser identificados, para después incitar o provocar altercados al mobiliario público o privado y tener así una excusa el equipo UIP para cargar donde no se centran en los infiltrados provocadores, sino contra todos, golpeando con la porra a la cabeza y que la imagen filmada por la prensa al sangrar la cabeza dé miedo para frenar otras posibles manifestaciones? Donde por normativa está prohibido golpear a la cabeza, la normativa es de golpear de la cintura para abajo, nunca la cabeza, pero están golpeando la cabeza. El comisario en derechos humanos Nils Muzniex ha criticado al gobierno que las autoridades recurren a un uso excesivo de la fuerza e importante violaciones de los derechos humanos y el gobierno favorece la impunidad policial, indultando a los agentes condenados. También ha criticado la ley de seguridad ciudadana que han puesto hace poco el PP al ser altamente problemática en una sociedad democrática donde se puede multar de 3.000 a 30.000 euros a cualquier persona. Han torturado a ciudadanos en las comisarías de policía como la de Madrid en Moratalás como han denunciado sus víctimas donde la tortura está penado en todo el mundo. El 19 de julio del 2012 en un vídeo los cuerpos de bomberos de Madrid denunciaron y descubrieron quién da las órdenes de cargas policiales injustificadas como la tortura a los detenidos realizadas a uno de sus compañeros. La orden viene de un político oculto que manda y amenaza al jefe de antidisturbios. Es un vídeo que tiene 75.000 visitas. Está en mi página. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Bueno, vamos a ir muy rápido lo que podamos. El gobierno protege a los IPs al no estar identificados con su número de identificación TIP poniéndose un número diferente en su espalda cada día de actuación faltando a la ley 10 contra barra 1994 del 11 de julio donde es obligatorio a todos los policías estar con su verdadero número visible. Y acabo con esto se les está permitiendo golpear a la prensa o a los ciudadanos que graban o fotografían cuando actúa la violencia policial destruyendo así las pruebas para eliminar las posibles denuncias o difusión por las redes de los vídeos o fotos faltando la constitución española el artículo 20 artículo 21 20 otra vez y el artículo 104 y como no tenemos más tiempo acabamos aquí muchas gracias gracias bueno pues muchas gracias Juan Carlos Rey como veis la lucha se lleva muchos frentes en este caso él lleva su lucha Josep Pamias que hemos visto hace un rato lleva su propia lucha y bueno ya la última conferencia que tenemos es una persona buen amigo mío que él es piloto y bueno pues a partir de ahí empezó a investigar pues el porqué o sea no veía claro os acordáis del 11